buenas tardes señores ahora te tocó tocó ahora cocinar tezmo un tezmo muy grande bien maiciado bien gordito vamos a cocinarlo el día de hoy primero hay que echarle limón luego ahorita les pongo que le queden sigue enseguida de esto ya le echamos pimienta pimienta molida y el sazonador ya se le echó eso ahora pues como ya están viendo que lo del coronavirus que sabe que y todo esto de que hay que hacerlo todo con guantes yo no tengo antes y aparte pues no lo voy a comer yo y no estoy enfermo así que miren esto hay que mirarlo bien que se mezcle con el limón que le echamos primero y la pimienta está cruda la carne y ya se me está antojando nomás de 50 de la no de la hambre que tengo sino de lo bonito que huele así que ahorita la voy a echar en esta bolsa para que quede un ratito mientras pico la verdura porque va a llevar verdura también aquí ya están todos los ingredientes picados miren el chile morrón y tomate cebolla chile serrano y cilantro y un poco más chile morrón aquí está ya está sazonada la carne y ahorita voy a ponerla a dorar y les voy a ir mostrando como va quedando y traje tortillas también para echarme unos tacos ya que está terminado y también lleva salsa valentina etiqueta negra así que ahí les voy a ir mostrando como va quedando ahí va el proceso miren como va quedando muy muy sabroso y huele riquísimo así que ya enseguida les muestro como como sigue como va el proceso de esto hasta que me esté deleitando unos taquitos bien sabrosos de desmo así va quedando mi gente miren así mero va quedando esto una chulada y huele sabroso miren chequen como va quedando huele riquísimo y se mira sabroso ahorita voy a empezar a comer sabroso no 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 no